Quizás te pueda preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te amores Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Te juro que arriba te amaré más Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más Un poco más Un poco más Gracias